Cuando baseó el puerto madre, baseó contento, medio llorando Porque me acercó a la tierra, falló algún tiempo, me vio nacer Cuando Asturias llegó, madre, llegó contento y emocionado Porque me acercó a la tierra, que sin querer huyó, abandoné Que bien huele todo esto, que verde la hierba tan También huele a hierba seca, que algunos tienen curando ya También huele a hierba seca, que algunos tienen curando ya Cuando baseó el puerto madre, baseó contento y estoy llorando No estoy llorando de pena, que lloro solo con la emoción Cuando baseó el puerto madre, baseó contento, medio llorando Porque me acercó a la niña, que llevo siempre en el corazón Que tierra guapa la mía, por el mundo anduve yo Nunca vi tierra tan guapa como la tierra en que nací yo Nunca vi tierra tan guapa como la tierra en que nací yo Como la tierra en que nací yo Nunca vi Dios, uno de los fríos no Com sharkе, وب sådan que nació Como la tierra en que nací yo Mira laυja en que cerrar la guapa como la terra